La interpretación de la doctrina es la que varía porque esa la hacen algunos hombres pero la misma Biblia es la intérprete de la propia doctrina por eso dice la escritura del apóstol Pedro que ninguna escritura es de interpretación particular no, no se puede darle una interpretación al criterio humano hay que dársela de acuerdo a la palabra y estamos pues en doctrina bíblica y estuvimos hablando de los atributos naturales de Dios y hoy vamos a estudiar o empezar a estudiar los atributos morales morales, aquellos que son parte de él pero que también comparte con otros con nosotros, la iglesia, parte de lo que él es lo comparte con nosotros por ejemplo, la santidad que hoy la estudiaremos de Dios también es y por eso dice la escritura, sed santos porque yo Jehová vuestro Dios soy santos un atributo moral sed justos, Dios es justo entonces hablaremos de él vamos a Isaías 6, 1 Isaías capítulo 6 versículos 1 y siguientes vamos a ir hasta el 4 gloria en nombre del Señor a los que tienen allí la Biblia porque hoy vamos de nuevo a estudiar la palabra así que saliste la libretita de apuntes saliste en el margen de la Biblia yo le decía a mi esposa que esta Biblia me acompaña a mí desde el año 95 tiene 25 años esta Biblia conmigo, tengo más pero me gusta mucho porque me adiestré en ella y la tengo marcada casi en todas las páginas algo escribo, es una práctica que me da resultados algunos prefieren no, dicen yo la Biblia la mantengo limpiecita yo no le escribo nada bueno, es muy respetable yo escribo para recordar en la margen por ejemplo, yo digo un buen sermón un mensaje y al margencito escribo algún dato y alguna fecha por ejemplo, escribo el tema en pequeñita letra luego entre paréntesis Carlos Guerra, por ejemplo y abajo la fecha entonces yo ahí me acuerdo que lo predicó en Costa Rica, que lo predicó en Estados Unidos que lo dio en Venezuela, en Perú entonces, oí mi memoria se activa y revivo otra vez ese mensaje y lo disfruto aleluya ¿saben? yo he predicado sermones ya como pastor que los oí siendo inconverso oí por muchos entre ellos oí uno que me ha dado resultados lo adapté a mi manera, a la forma que Dios me dio se llamó el justo juicio de Dios lo predicó Domingo Fernández Suárez en 1975 hace 45 años recuerdo aparte de ese sermón que lindo es recordar, memorizar escudriñar la palabra vamos a hacerlo hoy Isaías 6, 1 hasta el 4 y dice la palabra en el año que murió el rey Usías ahí está en pantalla ya dice vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faltas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro le daba voces diciendo Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo Amén Amén vamos a hablar al Señor y le presentamos nuestras vidas yo presentaré la mía para enseñar la palabra presente la suya para oírla para aprenderla y presente su voluntad para acatarla y obedecerla Amén Soberano y Eterno Dios que estás en gloria que en esta mañana dominical estás con nosotros Señor amado en cada casa en cada hogar en cada familia allí donde están reunidos el papá, la mamá estos varones y mujeres como esposos esos hijos ese familiar tal vez ese abuelito que está allí ese cuñado ese familiar aún ese amigo que de pronto está hoy allí compartiendo con ellos el culto virtual quiero presentarte todas esas vidas desde aquellos niños que ya tienen un uso de razón una capacidad de entendimiento y puedan percibir la enseñanza de hoy como aquellos que están todavía de brazos Señor que no les es posible por su desarrollo todavía en ciernes a todos bendícenos de alguna forma haz que tu bendición sea sentida en nuestras vidas que cada uno pueda estudiar la palabra conmigo y yo pueda transmitirla de esta manera queremos bendecirte darte gracias pero también escalar un poquito aprender algo en esta mañana que contribuya a nuestra mutua edificación a nuestro crecimiento Padre en el nombre de Jesús dame Señor claridad en mi voz en mi garganta para transmitir tu palabra por estos medios Señor y hacerlo con gozo y con alegría Amén Señor Amén Gloria a Jesús muy bien mis hermanos hablemos entonces de este atributo llamado la santidad de Dios leímos ahí en Isaías hay un uno de los textos que contiene la palabra santo 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 tres veces Dios es santo de toda santidad la palabra santo aplicado al ser humano tiene dos raíces la hebrea y la griega porque tanto en hebreo que es el idioma del antiguo testamento que es el original como el griego que es el original del nuevo bueno en el antiguo hay unas palabritas por allá de arameo en Daniel en Esther pero en esas dos en esos dos idiomas el vocablo santo proviene de Agios Agios con H quiere decir separado para Dios y Codes en el griego también es separado puesto aparte ese es el sentido etimológico aplicado a nosotros a Dios no le podemos aplicar ese mismo término porque a Él no lo separó nadie para sí mismo Él sí en sí ha existido hemos visto que la eternidad de Dios es fue y será pero cuando apliquemos esto a nuestra vida sí aplica perfectamente y encaja el término Agios y Codes vamos a hablar de esta parte porque es un el tributo moral que más se le exaltan las escrituras es el de su santidad amén por eso discrepamos respetuosamente de nuestros amigos católicos que llaman al Papa su santidad es un término humano tomado de pronto y aplicado incorrectamente el único que debe ser llamado santísimo o su santidad es el Dios todopoderoso alabado sea el Señor esta Biblia establece algunas diferencias conceptuales sí Señor porque la Biblia es la palabra de Dios y no es a mi criterio es como ella dice entonces hablaremos de esta parte porque este es el el atributo o uno de los que varios tiene el que más se exalta es este veamos en Isaías 57 15 por allá en el Salmo 99 9 vamos por allí arranquemos con el Salmo 99 9 hijo por favor nos ayudas con ese Salmo Salmo 99 9 ese Salmo es muy muy disiente gloria al nombre del Señor y lo vamos a leer por supuesto vayan buscando ustedes allá los que les rinde buscar lo tienen ahí ahí está en pantalla los que no son muy habilidosos los nuevos hermanos exaltada Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre porque Jehová nuestro Dios es santo aleluya santo único exclusivo en su naturaleza bendito su nombre él es santo por eso se nos hizo apostrarnos ante él adorarle en la hermosura de su santidad bendito su nombre que bueno es adorar un Dios que no está salpicado por el mal ni por el pecado que es santo en su esencia Isaías 57 15 vamos allá adorados el Señor si Isaías 57 15 dice de la manera que sigue alabados el Señor porque así dijo el alto y sublime no tienes esas frases esas palabras en mayúscula alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo aleluya yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados amén gloria al Señor estamos pues a través de la palabra viendo descubriendo adorando y bendiciendo a el Señor nuestro Dios que es santo tres veces aleluya Juan 17 11 gloria a Dios Juan 17 11 bendito sea el Señor veamos también en el Nuevo Testamento otro versículo y ya no estoy en el mundo dice Jesús en la oración sumo sacerdotal más esto nosotros usted y yo estamos en el mundo y yo voy a ti Padre Santo oiga como Jesús se refiere al Padre Celestial Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros amén noten ustedes que Él se refiere al Padre Celestial como Padre Santo bendito su nombre aleluya es importantísimo porque el concepto que tengamos de la santidad de Dios nos lleva a adorarle y a bendecirle en esa misma forma cuando una persona se refiere a Dios en términos peyorativos como no tan reverentes es porque lo desconoce tan desahoyido de Él todo hombre y mujer que conoce al Señor en una experiencia personal lo adora y lo bendice y se acerca a Él en una actitud de mucha reverencia porque Él es Santo y esa santidad no solo la debemos en la palabra sino que el Espíritu Santo la revela a todo hijo suyo Santo es el Señor adorado su nombre el significado bíblico de la santidad de Dios vamos a a ver hasta dónde que es infinita esta expresión Job 34 10 libro de Job allá en Antiguo Testamento capítulo 34 versículo 10 estos hombres amigos de Job y Job mismo tuvieron una revelación muy amplia de Dios en esa época por tanto varones de inteligencia oídme lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad que significa la santidad de Dios que está lejos distante de todo lo que tenga que ver con pecado no puede su santidad cohabitar convivir con el pecado su trono es santo Él es santo lejos la iniquidad de Él no puede por su naturaleza pura santa limpia sin mancha no puede el pecado estar en su presencia es por eso que usted y yo al venir el rato de la iglesia que será próximo ese es el evento profético más próximo que tenemos nuestro cuerpo será transformado porque es tan santo Dios que usted y yo con este cuerpo con el cual pecamos antes de conocer a Cristo nos podamos presentar en su presencia con un cuerpo que fue manchado por el pecado por eso es que la Biblia dice que habrá una transformación nuestros cuerpos serán transformados miren que ni siquiera en otros Él permite que la maldad esté cerca y aunque ya está pasada nuestra iniquidad y fue perdonada la cruz del calvario y fueron asueltos nuestros delitos y pecados el cuerpo en que usted vive y el que yo vivo es el mismo sí señor con nuestro mismo cuerpo pecamos con esta boca de pronto pronunciamos alguna palabra indecente con esta mente con estos ojos que bueno pecamos entonces hay que haber un cambio para poder llegar a la presencia del señor porque es imposible que esta carne y sangre así como está llegue a la presencia del señor porque está lejos de él eso significa la santidad de Dios lejos de él la iniquidad aparte él no puede verla no puede en menos compartirla allí está ese hermoso texto veamos Levítico 11.43 44 y 45 Levítico es el libro de las leyes ceremoniales y esas leyes son simbólicas son tipológicas de lo que vendría veamos entonces 11.43 de Levítico glorificado nuestro Dios Dios bendiga los demás que se siguen conectando no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra ni os contaminéis con ellos ni seáis inmundos por ellos seguíamos 44 porque yo soy Jehová vuestro Dios vosotros por tanto santificaréis y seréis santos porque yo soy santo así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra 45 aleluya porque yo soy otra vez da la razón porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios seréis pues santos porque yo soy santo miren está diciendo usted lo que se van a presentar delante de mi presencia no se contaminen no se manchen porque yo no voy a recibir van a estar en mi presencia en la adoración allá abajo en el templo en el tabernáculo no se contaminen y por eso el Levítico da una lista de animales que para el pueblo hebreo eran inmundos y lo son esos animales no los podían consumir los judíos y Dios les dijo ¿por qué? bendito sea el Señor así que no se contaminen con ellos para que puedan venir con plena libertad bendito sea el Señor cuando Moisés fue ordenado por Dios diga al pueblo que no se acerquen al monte ni animal ni bestia porque Jehová estaba en ese monte el que se acerque será muerto Dios es santo hermanos él es el oso y así Moisés se lo hizo saber al pueblo el pueblo incluso el sumo sacerdote cuando iba a entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificios en el tabernáculo o en el templo tenía incluso que abstenerse de las relaciones maritales no podían cohabitar con su esposa siendo casados durante unos días antes y no era porque fuera pecado mire usted como es Dios de celoso bendito su nombre la Biblia habla cuando Pérez usa en un momento de como le digo de 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 prevención para evitar que el arca o el caballo el carruaje que tiraban los bueyes aquellos se trastabilló y tambaleó el carruaje dentro del cual iba el arca este hombre en un acto de protección en lo que no quería que el arca se cayera con el carruaje aquel mandó la mano y lo aguantó lo tuvo para estabilizarlo fue como si hubiese tocado una cable de altísima tensión ahí ya quedó fulminado algunos se preguntarán pero Dios es severo si lo es el es santo parece que no permite ninguna inmundicia en su presencia para eso no pretenda usted hermanito hermanita que me oye acercarse a él de cualquier manera cuando la Biblia dice levantando manos santas sin ira ni contienda si usted va a un culto si allí en su casa usted va a levantar sus manos no esquiva sus axilas hermana no queda oígame bien Dios no se agrada usted como con un cuerpo como semidesnudo no usted no puede a Dios se le adora con reverencia con santidad por dentro y por fuera alabado su nombre esto es importante que se los diga proverbios 9 10 significa que la maldad está lejos el pecado está distante de él y estará proverbios 9 10 dice gloria al nombre del señor allí está bendito su nombre proverbios 9 10 el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santísimo es la inteligencia este santísimo que es un superlativo de santo más arriba de santo oigan bien el conocimiento de él es la inteligencia el hombre la mujer sabio se acercan a él en esta actitud de sumisión de dependencia alabados el señor de reverencia de respeto aleluya esa oración vacía Dios te doy gracias sin ninguna actitud de reverencia que bueno es postrarse y adorarlo en la hermosura de su santidad dice su santa palabra y los que hemos tenido esta experiencia es tan lindo uno postrarse a veces hasta poner la frente contra el piso en un acto de humillación extrema delante de nuestro amado Dios a él la gloria aleluya manifestaciones de la santidad de Dios veamos algunos ejemplos bíblicos aquí están en Éxodo donde Dios se revela al pueblo se da a conocer a ellos y es muy significativo que en el monte Sinaí se dio a conocer en medio de truenos relámpagos terremoto local espesa nube sonido intenso de trompeta él se manifestó de esa forma para que el pueblo lo conociera en su santidad y con mucho temor y con mucha reverencia bendito es él vamos a Éxodo 15 11 y luego seguimos por allí por el 28 36 39 30 etc aleluya Éxodo 15 11 alabanzas al nombre del Señor que bueno que estén muy buen tiempo para estudiar la palabra de esta mañana Éxodo 15 11 gloria a Jesús oigan como dice este texto hermoso está dentro del cántico aquel que María compuso quien como tú una pregunta Jehová entre los dioses díganme quién ninguno quien como tú magnífico aleluya en santidad terrible en maravillosas hazañas hacedor de prodigios quien por eso cantamos un coro quien como tú es que de ahí se deriva ese coro quien como él quien como nuestro Dios ninguno como él magnífico en santidad terrible esa es la expresión que usa esta esta mujer llamada María la hermana de Moisés fuera que compuso ese cántico hacedor de maravillas terrible en obras alabado sea el Señor terrible es una expresión que asombra que infunde temor pero en este caso no miedo sino reverencia alabanzas al nombre del Señor esa ese arranque de santidad de esa demostración más bien que Dios le hizo a Moisés en el monte Sinaí el pueblo no lo había visto de esa manera y sin embargo usted encuentra en Éxodo 19 vamos allá para que ustedes vean a Israel en el Sinaí gloria al nombre del Señor mire usted le voy a decir desde el versículo 11 y siguiente veamos ese vislumbre que Dios le dio al pueblo de su santidad y estén preparados para el tercer día porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí 12 y seguimos seguimos y señalaréis término al pueblo en derredor diciendo guardaos no subáis al monte ni toquéis sus límites cualquiera que tocar el monte de seguro morirá seguimos no lo tocará mano porque será pedreado o asaeteado sea animal o sea hombre no vivirá cuando suene largamente la bocina subirán al monte o sea se acercarán a él aleluya y seguimos dice el versículo 14 y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y miren como se prepararon para ese día gloria al señor versículo 15 y dijo al pueblo estad preparados para el tercer día no toquéis mujer seguimos gloria al señor aconteció que al tercer día cuando vino la mañana oiga lo que aconteció arriba de ese monte vinieron truenos y relámpagos puros fenómenos naturales que están más allá del alcance humano y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento abajo al pie del monte ay padre 17 y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte gloria al señor y dice y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera aleluya bendito el que vive uy hermanos el sonido de la bocina iba aumentando en extremo Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante ay padre aleluya oiga la reacción del pueblo y descendió Jehová sobre el monte Sinaí sobre la cumbre del monte y llamó Jehová Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió etcétera hermanos miren que allí hay unos fenómenos netamente naturales hay nube que no es producto humano y muy espesa hay truenos hay relámpagos hay voz tronante hay sonido muy intenso de trompeta como es semejante hay terremotos local se estremecía el monte todos estos son fenómenos oigan bien que no los produce el hombre no los provoca es Dios el que lo hizo es una expresión de su santidad de este Dios terrible así lo llama la escritura porque es poderoso en obras hacedor de maravillas dele gloria en eso que en su casa aleluya ahí tenemos pues esta grande bendición veamos esodo 28 36 estamos ahora estudiando la oigan bien la manifestación de la santidad de Dios 36 miren de 28 36 de el libro de éxodo ahí lo buscan en pantalla y lo vamos a leer también porque debemos ahondar en esto harás además una lámina de oro fino para dar la vestimenta de sacerdote y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová una lámina bien de oro fino y ahí se escribía santidad a Jehová en la mitra que era esa ornamentación que se ponía el sacerdote en la cabeza aquí en el frente tenía una pequeña lámina también de oro en la que se escribía santidad a Jehová aleluya Dios es santo y todo tenía la marca de su santidad gloria a su nombre ahí el otro texto que quiero que veamos en esta misma línea es el 39 éxodo 39 30 alabanzas a Dios aleluya que bueno es estudiar la palabra hicieron así mismo la lámina de la diadema de la que le acabo de hablar diadema una herramienta que se usa en la cabeza de las mujeres la diadema hicieron así mismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello santidad a Jehová era orden no fue un capricho de sacerdote que quería escribirle para adornar no era que quien la vestía quien la usaba esa diadema esa mitra tenía que ser santo tenía si señor el sacerdote de él se esperaba y se espera una conducta adecuada si no lo tiene así si no tiene una conducta el sacerdote el pastor el líder que sea una vida de rectitud de principios de moral de dignidad de santidad de pureza etcétera pues no es digno de estar en un altar un hombre que no se preocupe por guardar su vida una mujer que no preocupe por conservarse para Dios no es digno de estar en un altar en ninguna religión miren los escándalos que han habido porque personas que deben ocupar un lugar que dijeron que era santo y que lo es no se portan de acuerdo a la responsabilidad que tienen los guarde Dios el sacerdote tenía que por donde quiera que iba todo el que lo veía leía aquí arriba santidad a Jehová leía ahí y eso hablaba mucho de la persona que usaba esa mitra si usted usa una Biblia ande conforme a ella si usted dice ser hijo de Dios ande como él anduvo en la norma bíblica gloria al Señor miren que este este atributo se aplica a las tres personas de la divinidad cuando dice en Isaías que Dios es santo 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 no es casual es que santo es el padre santo es el hijo y santo el espíritu santo por eso se llama espíritu santo veamos las citas al respecto en Isaías 41 14 al haber señor y busquelo Isaías 41 14 gloria al que vive alabado su ser señor no temáis gusano de Jacob o vosotros los pocos de Israel yo soy tu socorro dice Jehová el santo de Israel es tu redentor miren que aparece también en el antiguo testamento el término redentor que es aplicado a Jesús desde el nuevo aquí está hablando Jehová que el Jehová del antiguo testamento pues es el Dios Padre del nuevo por eso el término Jehová no aparece en el nuevo testamento pero si aparece el Dios en la palabra Padre o Padre Santo como Jesús se refirió a su Padre Celestial su Hijo Hechos 3 14 Hechos 3 14 veamos y verá que aquí se le aplica el vocablo santidad a su Santo Hijo Jesucristo Amén Hechos 3 14 lo repito mal vosotros negasteis oigan a quien con mayúscula al Santo y al justo está hablando de quien de Jesús y pediste que se os diese un homicida está Pedro predicando en Pentecostés y les dice ustedes lo negaron al Santo y justo y están estos atributos de Jesús con mayúsculas resaltados allí porque su naturaleza santa el fue santo es y será santo es el mismo ayer hoy y por los siglos Jesús es Dios y por eso se le atribuye los mismos atributos del Padre también al Hijo y como si fuera poco en Efesios 4 30 nos habla del Espíritu Santo bueno muchas partes pero veamos este versículo más porque hay muchas otras referencias bíblicas a la santidad de Dios está llena la palabra Efesios 4 30 por favor bendito el nombre del que vive nuestro Salvador Jesucristo Aleluya ahí viene el texto Efesios 4 30 y no contristeis oiga el término al Espíritu Santo siempre que usted escribe Espíritu Santo escríbalo con mayúscula de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención Aleluya y ahora que hablo de santidad les quiero hacer una pequeñita observación a los hermanos que nos escriben por el WhatsApp Dios los bendiga ahí está en la parte superior de sus pantallas antes de enviar un mensaje amigo a cualquier persona que usted escriba si usted se refiere a Dios por favor verifique que le quede con mayúscula nunca se escribe Dios con minúscula nunca porque ese término aplicado con minúscula es al Dios de este siglo que es el opuesto al Dios Todopoderoso el Señor cuando usted refiera al Señor Jesucristo o a Jesucristo siempre escríbanos con mayúscula Dios Jesucristo Espíritu Santo ahí está hermano ore por mí quiero recibir la promesa el bautismo en el Espíritu Santo fíjese antes de enviarlo que esté con mayúscula es una actitud de mucho respeto a Dios y a su palabra no se escribe el término bíblico de cualquier manera como escribirle jóvenes que a veces ustedes escriben con signos y se van a entender por allí no al Dios del cielo le respetamos oígame bien su santidad y siempre nos referimos a Él como lo que es el Dios Santo amén pudiera preguntar entendido yo sé que ustedes dicen amén que así sea gloria al Señor amén bueno cómo responder cuál debe ser nuestra actitud si ya hemos visto por la palabra que Dios es santo de toda santidad tres veces santo cuál debe ser nuestra actitud comportamiento y conducta ante ese Dios Santo ahí tuvimos un vislumbre en el pueblo de Israel mucho temor habla tú con él y tráenos la razón para que nosotros no nos acerquemos había un temor reverente en ese pueblo por eso cuando Jehová se le apareció a Moisés Moisés cubrió su rostro también quitó el pie de sus sandalias sí señor quita le dijo Dios porque el lugar en que pisas santo es aleluya así como él es santo santifica personas los redimidos somos santificados animales los que él toma para sí los que se le ofrecen si usted trae por ejemplo una primicia a través de un animal la gente en los campos lo hacían que este becerrito hermano para primicias se ora por ese animal y ahí se conserva hasta que tenga la etapa de venderse y darle uso al dinero etcétera pero es para Dios y algunas cosas por ejemplo esta cámara que estamos usando a través de la cual usted me ve se llega por ejemplo un político y me dice pastor es que tengo una manifestación en tal parque y se nos dañó la cámara a ver si me presta la suya o la de la iglesia que nos da mucho dolor mucha pena pero no podemos porque esto fue separado y utilizado para Dios un instrumento musical usted joven que toca la guitarra si lo hace para Dios y se cree santificado por él usted no va a estar participando por ahí de fiestas mundanas ni ejecutando instrumentos que para ganarse la comida porque usted no oiga tenga claro si usted es un músico cristiano cristiana y usted fue apartado para Dios su voz que se la dio Dios será exclusiva para él bendito sea su nombre alabado sea el Señor es importante esta parte ¿cómo reaccionar? allí está hermanos en Hebreos 12.28 ante esa magnificencia de nuestro Dios la Biblia nos da pautas para acercarnos a él veamos unas en Hebreos 12.28 en el Nuevo Testamento luego iremos al Antiguo alabanzas a Dios así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud esta es una actitud correcta gratitud es alabanza adoración y mediante ella mediante la gratitud por estar agradecidos sirvamos a Dios agradándole oigan los dos últimos términos si quieres subrayelos allí en su Biblia agradándole con temor y reverencia aleluya ¿qué está diciendo aquí? ¿con qué tres actitudes? con gratitud o sea muchas gracias pero añadido a eso debe haber temor y mucha reverencia ¿por qué somos exigentes en esta obra para ir al templo? ¿por qué les exigimos si a la persona que participa en un altar una vestimenta acorde con el Dios Santo al que adoramos? tiene que ser así usted no puede jovencita que me oye subir a un altar a tocar un instrumento a cantar vestida de cualquier manera con una ropa indecorosa indecente que cuando levanta el paso para subir la escalera se le marca la ropa de adentro no ese no es un vestido de santidad para subir a un altar adorar al Dios de cielo y a promover la alabanza y la adoración en un pueblo que está allá en los bancos con sus manos levantadas adorando al Señor y usted pastor que me oye tenga ojos usted esposa de pastor dígale hermanita si usted no puede subir al altar yo se lo dije una vez a una jovencita hoy es una buena cristiana una misionera se lo dije le dije hermana hay pastores que me he subido de kilos y me queda la ropa estrecha bueno Dios te bendiga entonces me alegra que esté mejor la economía pero así no puede subir cuando consigas una ropita mejor puede subir perdóneme pastor por supuesto que la perdono pero tengo que hacer esta observación porque hay otras que querrán subir también de la misma manera porque la gente lo negativo si lo copia ay pero como Juliano si como miren que delicado es esto ella no se molestó y consiguió y después con que bendición esto tenemos que hacerlo y usted esposa de pastor pendiente llámela con amor aparte mi hijita no le queda bien varón que se compre esa ropa toda aparetada que parece un torero y así ustedes que alabar a Dios allá fue toda cuanta moda mundana ve quiere ver subirse a eso con los pasajeros y unos derrotos quien dijo que así se adora a Dios donde está la reverencia donde está el temor donde está la gratitud con los pelos parados para ver un poco de gel con un moño así por un lado con un surco en la cabeza y peinados a la moda mundana no sé usted se considera un joven de Dios santificado para el Señor se lo digo por este medio y se lo digo en el púlpito y en lo personal usted no está acercándose con la reverencia y el temor que hay que acercarse al Dios Santo al altar se subía inclusive el sacerdote tenía que usar unos calzoncillos que así los llama la Biblia en Éxodo y tenía que ir hasta los tobillos y cuando él caminaba ¿saben por qué? dice para que no se descubra tu desnudez ¿cuál desnudez? se iba cubierto con la túnica pero es que la túnica quedaba arriba más abajito de la rodilla a la altura de la corpa y aquí entonces en la pantorrilla pero levantar el pie pues un poquito más se podía descubrir más piel y tenía que bajar ese calzoncillo hasta allá en el tobillo usted me dirá ay pero que rigurosidad no es que Dios es santo con él no se juega alabado su nombre ese concepto de que Dios es solo amor no hermanitos ya vimos y dice también en Hebreos que él es fuego consumidor y hay suficiente y abundante evidencia bíblica para mostrar que el Dios santo también se aira y grande y terrible es su ira dice la palabra así que veamos como nos acercamos a él con ese temor con esa reverencia se viste usted cuando va para el culto para el templo que en breve empezaremos otra vez o se pone la franela de la selección Colombia porque ustedes como si hubiera un partido de fútbol por allá una tarde de olla por allá en una playa no uno para el culto se va con lo mejorcito que tiene si a mí me da una cita el gobernador o el alcalde yo no voy a ir con unos tenis allá que los tengo por ahí cuando camino ni me voy a ir por ahí vestido informalmente con un pequeño bus una camisilla no debo ir porque es la autoridad del pueblo es con el que me voy a entrevistar o es la autoridad de la región y si a una autoridad humana yo le rindo ese respeto como me voy a presentar delante de Dios de cualquier manera miren este ejemplo y tal vez me está viendo allá mi hermano Fabián Corredor él nos ayuda en la iglesia es un ingeniero químico profesional como conseguió ese trabajo hermano Fabián porque otro hermano también de la iglesia le anunció que había una convocatoria y él se fue con su corbata y bien vestido ninguno más llevaba corbata eso me lo contó él a mí me está viendo y le cuesta esto todos lo miraban porque es una persona joven que hace aquí en una convocatoria para una entrevista laboral con corbata lo llamó el psicólogo y la persona que entrevista ¿por qué viene usted con corbata y con vestido así bien peluquadito? porque soy cristiano me gusta andar así y otros lo miraban como están yo saben una cosa él está trabajando en esa empresa que es una empresa petrolera algo les llamó la atención cuando usted va vestido de una manera elegante para Dios sepa que llamará la atención usted va igual que todos los otros peinado igual que todos los otros peinado igual que todos los otros vestido igual que todos los otros pasen advertido no no es para exhibirnos pero es para Dios que vamos a él la gloria le voy a leer más vean Éxodo capítulo 3 versículos 4 y 5 ya lo de allí pero ahora quiero que lo leamos vean ustedes la actitud de Moisés cuando Dios le dijo que esa zarza él estaba allí Éxodo 3 4 5 y 6 bendito el Señor por el grupo que están creciendo ya más Éxodo Éxodo 3 4 5 y 6 vean esto esto es palabra de Dios iglesia esto no son ideas del pastor viendo Jehová que él iba a ver a ver la zarza que ardía lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés Moisés y él identificó esa voz M aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y le dijo Dios le habló yo soy el Dios de tu padre ay padre que expresión esa el Dios de tu padre Abraham el Dios de Isaac y Dios de Jacob uy esa expresión a Moisés le calabre el alma tan presto yo aquello cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios porque él estaba inquieto él estaba en el desierto pastoreando ovejas por allá de su suegro y de pronto vio una candela una zarza que ardía se quedó servándola y la candela continuaba activa pero no se consumía la zarza que es un material tan fácil de consumirse y como era inteligente porque Moisés no era cualquiera por allí era instruido en la sabiduría de los egipcios criado en palacio si allá estaba este rey faraón allí lo había tenido así que era instruido dijo esto es raro esto es un fenómeno anormal como así que no se quema la zarza iré yo y veré ahora porque no se quema o sea a mí no me van a a decir que esto es un fenómeno anormal voy a comprobarlo y cuando va llegando oye la voz Moisés Moisés se detuvo inmediato soy el dios de Abraham de Isaac de Jacob uy esos nombres para Moisés eran absolutamente claros eran las raíces el tronco de la nación hebrea la que él pretendía liberar a mano humana quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es lugar santo la reacción de Moisés es postrarse y cubrir con su túnica con su manto lo puso frente porque tuvo miedo miedo es temor reverente de ver a Dios aleluya cuando la gloria de Dios cae en un culto usted como actúa hermanito como espectador mirando por allá y diciendo como danza la hermana mire como hace el otro mano respete la presencia del señor que el culto de Dios desciende con su gloria Dios toca el pueblo y en vez de por lo menos cerrar esos ojos con reverencia decir señor dame también a mi eso a mi me parece gente fría muertos en las iglesias porque van como espectadores no tiene un concepto de la santidad de la reverencia que tiene que haber ante el Dios todopoderoso bueno Dios es real yo he estado en cultos cultos yo estuve en un culto de 27 horas empezó un domingo a las 10 de la mañana y terminó el lunes a la 1 de la tarde culto terrible aquel hace ya como unos 37 o 38 años tremendo estábamos en un culto en una carpa por allá en un pueblo llanero nos prestaron esa carpa y armamos en un lote prestado también armamos una campaña aleluya eso fue en el año 85 escuchen bien hace 35 años y allí dentro la bendición de Dios se movía los curiosos pasaban y se acercaban y en la tienda del frente los dueños tenían una pequeña hija una niña de unos 6 7 añitos curiosa la niña como cualquiera a esa edad se metió entre el grupo y se fue metiendo para adentro y el papá como quedaba frente a la puerta del templo iba mirando a la niña y cuando vio la danza ella dijo esos locos me van a machacar la niña la van a aplastar la van a pisar allá le van a lastimar los pies y le dijo a la mujer vaya saquen la china mire que allá están esa gente y se arranca la señora la señora caminó unos 10 pasos de la puerta del templo adentro y ella nos contó después porque vino a ser cristiana se frenó con un temor reverente que hay aquí se regresó y él le dice pero que le pasa no mi amor eso hay ahí yo no sé yo sentí una cosa extraña y este otro inconverso ah pues cuide aquí sobre todo yo voy a traer la niña que pronto me la lastiman allá mire como están brincando ese es el lenguaje del impío del irreverente del profano el que no conoce al Dios del cielo por eso le ponen términos y calificativos y epítetos a usted hermana a mí por eso nos dicen tantas cosas pero no importa no es que es ante el Dios del cielo que nosotros nos gozamos y danzamos el hombre se fue a sacar la niña y avanzó un poco más y allí también aleluya lo agarra el Señor este hombre al comenzar a sacudirse salió y la niña no fue lastimada no fue tumbada en el piso esa niña vino ya para acá llorando tocada y decía pero porque yo aleluya repetía los términos allá y ese fue el gancho aleluya para Dios salvar a esa familia si usted que me está oyendo si quiere tener experiencia en la materie con la santidad de Dios búsquelo con reverencia y usted sentirá lo que es los ríos de agua viva bendito el nombre de Jesús hemos tenido el gozo de orar por impíos y pecadores que entraron a culto a sabotear y han caído al piso si señor hemos visto todo eso lo hemos oído aquí está Moisés con una actitud reverente 19 10 al 25 ya lo leímos un poquito esa actitud del pueblo con esa reverencia delante de Dios ¿cuál debe ser su reacción ante ello? hermano en el culto llegue con una actitud de reverencia enseñale a los niños hermanos hijos vamos para el culto vista la niñita como debe ser vestida para un culto culto porque usted no la lleva para un parque de diversiones no usted la lleva para un juego infantil la lleva para el culto escúcheme hermanita nueva allá y antigua porque es que la niña es presto es que hace mucho calor no tenga la ropita indicada para el culto y enséñela desde temprano que el culto se respeta que va la llevan allá al bañito que hace chichi como dicen los niños antes del culto este es el culto para que no esté el niño corriendo como bandera de guerra arriba y abajo gritando y todo eso porque hay papás que le llevan hasta una maleta de juguetes a los niños allá llévenle un solo juguetito y un sencillito un más bien un librito de apuntes un lapicito para que pero procuremos buscar enseñarle desde temprano se puede hermano para que el concepto de santidad en ellos crezca para que adoren al señor en espíritu y en verdad muy diferente a los dioses paganos donde se puede ir de cualquier manera no este dios este dios todopoderoso merece santidad y pureza ejemplos de hombres bíblicos que tuvieron un encuentro con la santidad de dios si que los hay veamos estos gloria al señor tengo manos de las once me queda una media horita regálenme la por favor ya que está en casa aprovechemos bendito es el señor yo llevo ya seis meses enseñando sentado que ya necesito volver a incorporarme en el púlpito y ojalá pronto aleluya abraham es de un ejemplo 18 1 y 2 no fue solo moisés miren la actitud de abraham cuando tuvo un encuentro con dios sin tener escrito nada solo por revelación y por percepción dentro de su espíritu de que ese personaje era de dios era dios 18 1 y 2 génesis 18 1 aleluya bendito sea el señor búsquelo oe después le apareció jehová oigan quien en el encinar del man restando el abraham sentado a la puerta de su tienda en el calor del día que hay circunstancias de tiempo modo y lugar y alzó sus ojos y miró y aquí miren la forma en que venía jehová tres varones que estaban junto a él y cuando los vio los en plural salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos en plural y se postró en tierra oigan esta actitud versículo 2 dice más ahí están todos los versículos miren la actitud de abraham postrado en tierra porque lo hizo porque intuyó que ese ese ser espirituales que venían hacia él era jehová manifestado en forma visible se llama teofanías en la teología se estudia así se postró postrarse es porque intuyó ante ningún hombre se hace pero ante dios si se hace una actitud de mucha reverencia y luego el lenguaje que sigue usando que ustedes lo verán después allá es un respetuoso señor si ha hallado gracia en tus ojos abraham se refería a dios de una forma muy reverente si ha hallado gracia en tus ojos ya que empecé a hablar dice hablando de sodoma y comorra no se no se aire por favor escúcheme una vez más ese lenguaje reverente respetuoso debe ser el lenguaje que usamos para adorar y bendecir a nuestro amado dios esto no es un juguetico ahí alzón de baile y que tal ahí te recita y recita no mi hermano yo tuve una experiencia una vez en popayana hace unos 23 24 años atrás había un evangelista que habían invitado de otro país para estar en las noches predicando una confraternidad nuestra el premito de eso no lo invitó y era de estos evangelistas que solo son milagros porque el milagro impacta el aspecto físico impacta y había mucha gente allí porque estábamos en un pequeño coliseo y entonces él empezó a hacer ese show de atumbar gente iba pasando la mano y soplando y la gente iba cayendo literalmente al lado cerca donde yo estaba había unas jovencitas no muy pulcramente vestidas y unas de ellas se cayeron y yo recuerdo que cuando esas niñas se cayeron en la parte alta de las gradas había unos muchachos de aquellos que llegan por curiosos a los templos o a los cultos pero no llegan a buscar a dios para nada ni a oír la palabra empezaron a mirarlas con lujuria llegaron a su gira rapidito y cubrieron a estas muchachas y luego él dio la orden a la evangelista que se levanten de nuevo cuando se levantaron yo las observé y no había en ellas ningún toque divino ninguno luego dijo vamos a hacerlo tres veces y una miró a la otra y dijo uy tan chévere mano hablo comillas y le dijo vamos otra vez y yo desde el lugar donde estaba yo dije aquí no hay toque divino que no me digan a mí que estaba en el piso el día que Jesús me salvó me tumbó al piso y yo estuve dos horas en el piso yo caí a las cinco y cuarto cinco y veinte de la tarde al piso y me levanté a las siete y media de la noche cambiado transformado con una sensación de vergüenza de haber ofendido a dios con mi cabello que era largo cuando soy abundante lleno de mugre del piso con una necesidad de cortármelo porque yo había leído la palabra primera de corintios once catorce que Álvaro le es deshonroso dejarse crecer el cabello entonces yo tenía que ese temor había ese respeto ese afán por pedirle perdón a la persona que había ofendido y aquellas niñas no tenían esa experiencia otra vez caían y otra vez ahí entonces de pronto pasó la mano frente a mí y me dijo caiga, caiga no resista al Espíritu Santo yo le hice señas que espere después le dije no me por el micrófono no me afrente yo conozco al Espíritu Santo Él fue el que me salvó y me santificó y no voy a caer porque usted me dé una orden o por darle gusto a usted no hermano que sea Él el que me tumba después nos enteramos evangelistas con una vida de esta doble de doble moral por eso los milagros no son garantía los demonios también lo hacen Jesús dijo que muchos le dirán en tu nombre hicimos muchos milagros Él dijo yo no los conozco ustedes no sé quién son porque usan el nombre de Dios y en su nombre se producen los milagros pero no quiere decir que el que lo hace sea siempre 100% un instrumento de Dios amén delicado esto Abraham Moisés ya lo leímos Job sí que tuvo una experiencia profunda con Dios 43 y 4 vamos allí capítulo 40 versículos 3 y 4 luego más adelante el 42 4 Job 43 y 4 podemos colocar los dos textos en uno hijo mío gloria al Señor Job 43 es lindo esta experiencia de Job tenía una idea una experiencia con Dios que era parcial esta es total entonces respondió Job a Jehová y dijo he aquí que yo soy vil que te responderé mi mano pongo sobre mi boca versículo 4 alabados al Señor ahí están los tres los dos gloria al Señor yo soy vil cuando uno tiene un encuentro con Dios también lo tiene con uno mismo y descubre su vileza pero es que todo hombre y mujer escúcheme para que usted lo analice en su iglesia donde quiera que vaya todo hombre y mujer que dice que es de Dios que dio un encuentro con Dios observe su proceder si es orgulloso petulante soberbio no hay tal Dios en él observe los músicos o jóvenes que participan en el altar de su iglesia si usted los ve sencillos adorando al Señor son de Dios si usted ve que ese muchacho esa muchacha allí como que no cabe en la plataforma él quiere ser más que todos él quiere exhibirse para que usted lo vea dude de la presencia del Señor en esa persona porque no ha descubierto como Job que él es vil que yo no soy nada es la misericordia infinita del Señor la que quiere usar un instrumento frágil vulnerable como somos los humanos a él la gloria en más adelante Job tiene esta experiencia que ahora 42.4 5 y 6 Job 42.4 5 y 6 miren ustedes ahora como va creciendo la revelación y como Job expresa estos términos 42.4 Aleluya oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás de oídas te había oído dice Job más ahora ahora mis ojos te ven versículo 6 por lo tanto en vista de esta experiencia profunda que tengo de ti me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza Aleluya no es que esté con su autoestima por el piso es que está reconociendo que Dios para fijarse en los otros no fue lo que dijo David cuando veo los cielos obra de tus manos y toda esta vasta creación me pregunto ¿quién es el hombre? cuando uno descubre la santidad de Dios descubre el pecado de uno el egoísmo y eso nos lleva a humillarnos y decir toda la noche Señor hoy tuve un mal pensamiento hoy Señor bendito su nombre que lindo esto vamos a ir terminando en Isaías ya vimos la experiencia cuando Dios le habló a Isaías de esa forma que lo leímos al inicio miren la reacción de Isaías capítulo 1 versículo 5 cuando Dios se revela a una persona siempre como un denominador es una una reacción de humildad de reverencia de mucho respeto vean el versículo 5 del capítulo 1 de Isaías miren la reacción de este hombre que Isaías era un personaje importante Isaías corrijo es 6 5 hijo 6 5 gracias alabados al Señor capítulo 6 versículo 5 aleluya si aquí está cuando Dios se le revela entonces dije oiga la exclamación hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos aleluya oh que lindo esto hermanos estudias que hay tanta profecía y tanto tanta escatología tanto profeta que sube videos allí analice las profecías que oye no me las mande analícelas usted con la lupa bíblica alabados al Señor porque me envían una donde hay un profeta no recuerdo de que país y está siempre diciendo yo se los dije se los advertí yo esto lo otro yo cuando yo Dios me usó para profetizar y Dios me dijo hijo mío y Dios me dijo tantas cosas bonitas que eso me pone en miedo dar cuando una persona en una profesión o en un testimonio se presenta como el hijo predilecto el exclusivo exclusiva de Dios que Dios me dijo siervo mío siervo mío yo me quedo observando y yo digo quien sabe porque cuando uno tiene un encuentro con él uno no se exalta a sí mismo es Dios quien lo exalta y cuando usted Dios le use para profetizar de la profecía que no se la creyeron no le importa no ve que usted habló del nombre de Dios hay a ellos el que habla del nombre de Jehová no tiene por qué disculparse ni por qué fue lamentarse mire que se me hubieran creído no ve que la responsabilidad es de ellos aquí tenemos a Isaías cuando tiene ese encuentro con Dios de mí he visto al Dios Jehová de los ejércitos siendo de labios inmundos él reconoce que alguna expresión no correcta había pronunciado y estoy rodeado de gente inmunda de labios igual tal vez él en algún momento se equiparó en el mismo léxico con ellos han visto con todo y es donde viene el Señor y ve un ángel que toma del astenal con un astenal a su un tizón lo pasa por los labios y le quita la maldad y la inmundicia y ahí si le revela su verdad bendito sea el Señor avancemos para terminar estos otros ejemplos de la santidad de Dios y su encuentro con ella Daniel 10 4 oigan otro los profetas de Dios hermano nunca exaltándose sino en el piso en el piso humillados Daniel 10 4 y por ahí está el 9 veamos esto gloria a Jesús alabanzas al nombre del Señor y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Kel que pasó allí y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz aleluya su cuerpo era como de verilo y su rostro parecía un relámpago uy que visión profunda ahí está sus ojos como antorcha de fuego sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud uy que visión esta hermano 7 y solo yo Daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y eso que no la vieron y huyeron y se escondieron ay padre versículo 8 gloria al mundo Dios del cielo a este poderoso que después yo solo y vi esta gran visión y no quedo fuerza en mi antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno aleluya versículo 9 pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra aleluya alabe al señor allá en esta parte final de la enseñanza vean la reacción de un hombre como Daniel con solo la visión no quedó fuerza en él no quedó cayó en el piso los hombres que estaban con él al ver la reacción tal vez oyeron algo porque huyeron y se escondieron y eran santos también y él está allí en el piso en una actitud de reverencia en un profundo sueño en una condición física mire cuando uno tiene una visión de Dios primero que afecta su espíritu su alma y por supuesto su conducta si señor es el proceder diario el que muestra si Dios está con usted alabanzas al señor ahí está Daniel en esa condición hermano Dios lo tuvo que fortalecer para levantarlo para que venga cualquier muchachón por ahí a decir que Dios le habló que Dios me dijo que yo los he visto presumiendo de que Dios me dijo dime señor yo se lo digo señor quien dijo que es así tan sencillo como si yo hablara con alguno de ustedes no cuando uno habla con Dios hermano Dios lo tumba uno cae al piso Saulo de Tarso con un solo resplandorcito así allá cayó Jesús le preguntó una vez a los que venían algo así les a prenderlo dijeron a quien buscáis a Jesús Nazareno cuando él le dijo yo soy allá cayeron levantaron el polvero se incorporaron y le dijo pues yo si yo soy porque venís a tomar aquellos y otra vez cayeron en la sola voz así que acerquémonos con temor y con reverencia a él el Dios que adoramos es santo su nombre sea bendito Ezequiel también tuvo una experiencia muy similar es que las enumeré aquí para mostrarles y mostrarles a ustedes que con Dios es en serio la santidad de Dios es real Ezequiel 1 26 bendito sea el Señor gloria a su nombre para siempre Ezequiel 1 26 y sobre la expansión de aquella y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él lo que pudo escribir fue eso no dice de hombre semejanza veamos el versículo 27 aleluya que hermosa esta experiencia y vi apariencia como de bronce refulgente como apariencia de fuego toda esa apariencia dentro de ella en terredor desde el aspecto de sus lomos de esa figura que vio en el trono hacia arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor 28 alabanzas al Señor no se preocupe que es un catarrito que me molesta como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve así era el parecer del resplandor alrededor esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba aleluya allá está en el piso allá está el siervo de Dios sobre su rostro con solo esa refulgencia aleluya y que me dice el desábulo de Tarso que se lo testificó a reyes y gobernantes oí una voz del cielo en el piso aleluya y no fui rebelde y una luz que sobrepasaba la luz del sol y una lengua en el barrio que me dijo todo lo contó con detalle porque esa experiencia lo marcó para siempre si usted tiene experiencias con Dios lo van a marcar el resto del tiempo y veamos el último ejemplo el del apóstol Juan que también tuvo una experiencia tremenda hermano Apocalipsis 1.9 miren estaba en la isla de Patmos y ya era un anciano estaba refugiado motivo pues de la persecución que Nerón había decretado contra los cristianos a este varón lo exiliaron allá en la isla de Patmos en el Mediterráneo por allá lo llevaron para protegerlo y oigan lo que le pasó allá en esa isla versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis bendito sea el Señor vive Dios yo Juan pone la rúbrica yo Juan vuestro hermano compartíse con nosotros vuestro en la tribulación en el reino en la paciencia de Jesucristo en todo tanto en las buenas como en las luchas estamos en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo la persecución nos llevó hasta allá versículo 10 alabado sea el Señor y yo estaba en el espíritu en el día del Señor hay una versión que dice en el día de domingo y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta de eso hablaremos de pronto después sigamos describiendo la visión que tuvo veámosla que decía yo soy el alfa y la omega el primero el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Efe eso es Mirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia y la Odisea seguimos leyendo esta experiencia él estaba oyendo aquí y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi oiga lo que vio siete candeleros de oro aleluya porque la voz estaba a la espalda y él gira para ver quien me habla y lo que vio fue esto que más vio versículo 13 y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre con mayúscula varones mujeres vestido de una ropa que llegaba hasta los pies ceñido por el pecho con un cinto de oro alabanzas mi amado salvador estaba allí su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana hablando de su eternidad como nieve sus ojos como llama de fuego que penetra alabado oh gloria a su nombre seguimos y mire como lo describe sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas aleluya adoro a este Cristo glorioso adórelo acas alabanzas versículo 16 tenía en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza uy que memoria de este anciano para describirlo pero veamos la reacción veamos los otros textos hijo mío no me lo quité porque es que me entusiasma leer esto cuando le vi cuando él tuvo esa visión ay hermano alabados del señor caí como muerto colócame ese texto de nuevo porque aquí caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último cayó como muerto esa es la reacción cuando uno tiene una experiencia con Dios uno no sale lleno de orgullo de soberbia cae como muerto nos ha pasado cuando la palabra toca nuestro corazón como este día nos ha sucedido cuando una palabra inspirada toca con nuestra condición pecaminosa y desobediente cuando corremos al altar nos postramos a llorar al señor porque descubrimos nuestra bajeza nuestro egoísmo nuestra hipocresía nuestra maldad interna y es ahí donde tenemos ese encuentro glorioso con la santidad del Dios que adoramos de esa experiencia sale otro hombre de todos estos que les he mencionado salieron otros Abraham fue otro también la tuvo Jacob también la tuvo bueno todos Moisés Samuel todos los que tuvieron experiencia con Dios fueron transformados en otros que me dice de las experiencias actuales cuanta gente ha ido a un culto por ir pero ya Dios les ha dado una tremenda lesión termino contándoles que allá en Nueva York hay una hermana es Bayuna ella del valle paisana conmigo y me contó su experiencia mundana liberal bailadora esta mujer totalmente salsera rockera que no le gustaba a ella la llevaron a un culto y esa noche la palabra la intranquilizó y salió llena de ira y le dijo a la amiga que la invitó compañera de trabajo esto es un fanatismo mira todas esas viejas y empezó a poner términos epítetos descalificando a todas ellas parecen gitanas etcétera etcétera la otra le compartió pero no quiso volver nunca más vuelvo me cae mal ese pastor y lo describió con los peores epítetos pasaron unos seis meses y volvió a un culto porque la hermana que la amaba le decía ve esta noche no me gusta tu pastor tenemos una visita vamos quien va a predicar bueno va a venir otro pastor y fue otro pastor conocido entre todos nosotros el pastor Rodolfo González esta noche en culto ella me dice cuando yo yo vi el anciano los ancianos son llenos de amor y misericordia este no es tan duro como ese pastor anterior ay padre y ella me cuenta dice empezó a hablar del país donde estaba de las emisoras del canal de televisión y todo eso mira que bueno la otra le dijo espera que es que no ha empezado a predicar hasta ahora está testificando luego empezó a predicar y de pronto tocó con esto de la santidad de Dios ella dice y de pronto no sé a qué hora su rostro se tornó rojo intenso de la ilusión sobre él y señaló a mí con su dedo me mostró y tú y empezó a describir mi vida alabado sea el Señor que vives expuesta al pecado que te gusta que los adúlteros y depravados abusen de tu cuerpo eres un objeto para ellos que mueves tu cuerpo que te vistes indecorosamente para que los lujuriosos y perversos te codicien y siguió describiendo todo ella dice volvió a mirar y le dijo a ella ¿quién le volvió mi condición por qué tú contaste? yo no le he contado nada cállate es el Dios del cielo y empieza a caminar así y dice y me arredaba como si me hubiera visto cuando yo caminaba por esa calle por allí decidiéndome dijo sentí al momento una ira ¿y por qué usted se tiene que meter conmigo? ¿qué le importa mi vida? pero acudió los dientes de modestia y sequía pero esos demonios que tiene dentro que te hacen ver así el Cristo glorioso el Dios Santo quiere santificarte y así haya descendido a lo profundo de tu maldad el Dios del cielo con su espíritu te puede santificar y ser de otra y morar en tu corazón lleno de iniquidad y sacar los demonios y millones que tienes dentro ay padre dijo ahí ya me derrumbé salí a ese pasillo corrí a gritos a ese altar y de rodillas le lloré al Dios Santo y verdadero tenía camando de escapulario que creía en la Virgen y en las ánimas benditas del purgatorio en todo eso pero no conocía al Dios Todopoderoso esa noche Jesucristo me salvó me dijo me santificó uno la ve habla con ella y no cree que haya sido ese tipo de mujer que tuvo un encuentro con la santidad de Dios todos los que han tenido ese encuentro alimentémoslo nutrámoslo cada día en el clamor en la lectura bíblica en el culto a Dios en manos levantadas y aquellos que no han tenido esta experiencia que espera para conocer a este santo Dios del cual les he hablado hoy este atributo glorioso que él quiere compartir con nosotros parte de su santidad vamos a orar no me diga es imposible no si se puede vivir al margen del pecado rodeado de hombres inmundos pero podemos guardarnos para Dios vamos a orar amigos hermano que está allá que tienes a alguien al lado ore por él tómale la mano dígale por qué no aprovecha este momento que este Dios santo lo quiere perdonar le quiere redimir le quiere santificar y hacerlo parte de su pueblo bendito Padre y Dios eterno santo 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 eres Dios del cielo de la tierra Dios de tu pueblo de tu iglesia en este día he hablado someramente lo que es tu palabra nos revela sobre tu santidad aleluya como lo describen estos santos aleluya refulgente bronce bruñido aleluya esa voz como el estruendo de muchas aguas como truenos ese eres ese eres Dios santo aleluya sublime perdón estas vidas que están allá oyendo esta palabra que puedan o Dios entender como Job tener una experiencia como tantos la hemos tenido y ser cambiados transformados hechos otros con tu gloriosa bendición y tu ayuda bendice abundantemente mi Padre a estas vidas con tu gracia además de perdonarlos de redimirlos de lavarlos con tu sangre preciosa revelate a ellos muéstrate para que sepan quien eres y actúen en consecuencia mi Padre así mismo Señor oro por este pueblo que ha estado conectado otros que nos han oído por favor gloríficate en ellos que podamos percibir como lo que eres el Dios santo que podamos adorarte en espíritu y en verdad que podamos vivir para ti santa y piadosamente en toda rectitud y piedad dice tu palabra Señor ayúdenos y que nunca esta visión tuya sea parte de nosotros en Cristo Jesús amén y amén aleluya